El mugre calor que está todo en lo que da, o sea, Dios, Dios de mi vida, por favor Hola chingus, bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Yume Hoy traigo un tutorial, espero y sea lo más rápido posible, entonces no voy a darle mucha vuelta a todo esto Hoy les voy a enseñar a hacer estos tres cuadros que están acá, con cosas que seguramente tú tienes en casa Muchas veces queremos poner el nombre de nuestro fandom, el nombre de nuestro grupo favorito en nuestro cuarto, arriba de nuestra cama Y estas tres ideas tú las puedes poner donde quiera, en tu cuarto, quizás en tu sala, si tu mamá es K-popper y te da permiso Ay, me siento bien Yuya Te voy a decir lo que necesitamos, dos cartones, brochas y pinceles y pinturas acrílicas de los colores que a ti está grande Vamos a pintar nuestro primer cartón uniformemente, yo este lo pinté de forma uniforme Yo voy a poner So One, entonces quise un azul pastel Los vamos a dejar secar y nos podemos apoyar con una secadora para acelerar el proceso Ahora vamos a ocupar de estas letras, las puedes hacer en un documento de Word y las imprimes de un tamaño considerado Y lo que vamos a hacer es recortar las letras, dejando los espacios donde se va a pintar Así como se ve en la imagen Ahora esta hoja la vamos a poner encima del cartón que ya pintamos Y lo vamos a pegar por la parte de atrás con cinta adhesiva Yo no tenía cinta adhesiva así que ocupé esa, que ocupan para cables y todo eso Ya que esté bien sujeta lo que vamos a hacer es con una pintura de otro color Vamos a pintar sobre esta hoja, tratando de remarcar las letras Tratando de remarcar el espacio donde estaban las letras para que queden pintadas Y ahora lo vamos a poner a secar de 5 a 10 minutos Esto no se tarda nada en secarse Para hacer este de Big Ben vamos a ocupar una imagen impresa Yo ocuparé esta del espacio así como una galaxia por lo de Big Ben Y vamos a imprimir igual el nombre del fandom Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el letrero que hicimos anteriormente Vamos a recortar las imágenes dejando los espacios de las letras Puedes hacer el nombre del fandom o el nombre del grupo, no hay problema Y ya que lo tengas recortado algo así lo vamos a poner encima de la imagen Esto es más fácil porque nada más vamos a pegar el rectangulito este Lo vamos a pegar sobre nuestra imagen Y se van a ver las letras como con el fondo del espacio y se va a ver bien chulo Ya lo ponemos encima de nuestra imagen Ahí está el de VIP, este es el primero Ahora vamos con los otros Vamos a despegar, vas a despegar tus cintas adhesivas de la parte de atrás Y vas a empezar a despegar tu hoja de arriba hacia abajo Tratando de que no se venga la pintura Y te tiene que quedar algo así más o menos Y bueno, me quedaron así Hice tres, hice uno de elf Hice uno de VIP Y el de So One Y ya ahora solamente tienes que buscar un lugar donde los vayas a colgar Con la ayuda de tachuelas, de pines, de clavitos O de algún adhesivo que tengas Los pegas en algún lugar Aquí va a ser el fondo de Sakura Uni Está tronando Y bien fuerte Y pues bueno chicos, eso es todo por el video de hoy Espero les guste Hay ruido allá afuera porque hay gente Entonces No saben, estoy sudando como cerdo No sé si lo noten Oh, hace mucho calor Si hacen algo de esto Le pueden tomar una foto y etiquetarme en mis redes sociales Como Instagram Que es arroba smyume O en mi Twitter Que igual es arroba smyume Solo que con doble E al final Suscríbanse al canal por acá abajo Para que yo les pueda seguir haciendo La próxima semana va a ser semana de regreso a clases Entonces los tres videos que voy a subir Van a ser relacionados con ese tema Algunos son como de bromillas Y pues bueno, nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Nuestros deditos no alcancen Una vez que ya nos pusimos la base de maquillaje Vamos a quedar algo así Ahora, como yo tengo mucha ojera Nos vamos a poner un corrector Yo encontré un corrector color claro